Ya, mayormente, si se hace un análisis, la mayoría de la gente tiene su carro, tiene su llipeta, tiene su transporte que mayormente se le hace más fácil para venir a visitar a su familia. Pero de todas maneras ya se está sintiendo la cantidad de personas que están llegando a nuestra provincia. ¿Y el precio de los pasajes ha disminuido o ha permanecido igual? Nosotros, hace un promedio como de cuatro a cinco años, que hemos mantenido el precio estable del pasaje, pensando principalmente en nuestros ciudadanos, las personas que abudan nuestros autobuses, y hemos mantenido el pasaje estable más o menos por el tiempo que le estoy diciendo. Nosotros hemos aumentado el pasaje. ¿Y qué mensaje usted le envía a la población en esa Semana Santa? Bueno, que reflexionemos, que pensemos que es una semana que hay que pensar en las cosas de Dios, que es nuestro Salvador, que la cogemos para reflexionar, para ir a la iglesia, que nos olvidemos de la bebedera, de las fiestas, y que pensemos que ya el lunes nos espera nuestra familia y nos espera nuestro trabajo, y que tenemos que seguir hacia adelante, que el país hay que seguir echándolo hacia adelante, en el nombre de Dios. Y por eso, ese es mayormente mi mensaje que le he estado dando también a nuestros conductores de nuestra institución, que pensemos siempre manejando la defensiva, cuidando los pasajeros, cuidando la vida de ellos mismos, y cuidando los capitales. De manera que, repito, hay que manejar con prudencia, como ese es el mejor mensaje que le he dado a ellos, y tratemos de cuidarnos, que nuestra familia nos espera. Bien, nosotros seguimos compartiendo más informaciones. Miren, hay muchos fuegos, muchos incendios, Montilla, en todos estos días. Debido a...